buenas tardes mi gente no sé si se acuerdan de la cheroqui del videíto hoy le vamos a montar este radiador nuevo vamos a montar los bujes y después de una lavallita después de esta experiencia richard quiere volver por equipado un dedito para que vea como quedó la guagua después del domingo pero nada esto queda nuevo rápido hoy mismo la sacamos corriendo ahí están los bujes un buen nuevo radiador ese día George nos prestó un radiador que tenía por suerte en la guagua con eso resolvimos y salimos corriendo nítido ahora voy a montar una nueva para que quede bien ya mismo viene otra corrida por ahí que vamos a estar grabando para que la vean esta guagua es XJ94 tiene suspensión 8 y media completa que la vean un poquito tiene como a 35 ya están pidiendo el cambio por ahí mismo también estamos trabajando con eso tiene 16488 automática que la vean sucia después la vamos a lavar y le ponemos fotos y cala ya está Gracias.